Música Artesanos de San Martín Tilcajeta anunciaron la séptima expoventa de alebrijes que se realizará del 11 al 20 de abril, con un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche o hasta que el último cliente se vaya y se contará con la participación de 80 familias. En el centro de la población se exhibirá lo mejor del tallado en madera, también se realizará el taller Pinta Tu Alebrije, los asistentes podrán elegir una pieza virgen para imprimir su diseño y pintarlo con diferentes formas y colores. De la misma forma se exhibirán piezas monumentales, las cuales han sido un punto de interés para los visitantes. Cabe señalar que los artesanos oaxaqueños están preocupados por la sustentabilidad de su materia prima, es por ello que tienen un invernadero en el cual siembran plantas de copal y cada año siembran de 10 a 12 mil árboles para que las futuras generaciones tengan materia prima. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez, para Síntesis Televisión Oliva Francisco. Música